Mejor me quedo sola, ah, y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca, ah, sin nadie que me falle Me voy a dar una rumba, voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo y de todo me olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré Y es que tú no logras entender cómo se trata una mujer No vengas con tus cuentos que ya yo me lo sé Yo no me estés llamando que de ti me canse Sola, sola, bailando sola, viviendo sola Sola Gracias, gracias